Soy tu hermosa, mi amor, yo, 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 ¡Gracias, frate, mi soñor, porque en ti yo vi un posto de sacrificio, si ha agradido a ti, yo Padre omnipotente! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gracias a todos nosotros! Ave María, ave, ave María, ave. Ave María, ave, 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 ave. Ave María, ave, ave, ave. Ave María, ave, 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 ave. Ave María, ave, 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 ave. Ave María, ave, 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 ave. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!